Hay que aplaudirlo. Aquí está Che Wilfrido Vinces, estaba levantando el centro, rechaza ya a la gente del municipal Cañar. Insiste Francisco Mera, Wilfrido Vinces, levanta el centro, baló de Guilaria, aparece el portero Fernando Díaz, y Jorge López rozó la pelota y por poco vuelve a meterla, pero no Ruano, sino López en su propio pórtico, mi querido Julián. Lo quieren crucificar al propio arquero, que la primera fue el de Ruano y ahora López. Ay, buena mano. Dígame, pues, Marcelo Córdoba. Tres minutos de reposición en esta primera etapa. Va a terminar el comproviso, señores, transmite Radio Centro para Radio Cumbre 106.9. Aquí está ya la pelota, Chardelli Rodríguez va entregando para Nelson Solís, va cruzando la línea de emisorio del campo de juego, levanta el centro, aparece la participación de Moreira, 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 Moreira. Queda debiendo el correloncito, pero queda debiendo. Chardelli Rodríguez se prendió, va tocando para Francisco Mera, Mera con el jugador Moreira, se viene Mera, aquí le quedó Valdemar a Costa, ¡El gualto, el gualto, el gualto, el gualto, señores! Sí, trastrabilló, se le encasquilló el remate, estaba la segunda, van a lo dicho. Cantadita la segunda, jugaron Indoor Fútbol, un toque, el gol hizo uno, pero hoy lo pierde una increíble. Segundo dando el instinto para que usted lo iba a cantar y lo cantaba con el alma, Pablo Danilo, pero nos deja con las ganas del señor Gualto Acosta. Sí, señor, se le perdió, bueno, y no le, no le, no le, no le, no le justigo, no le crucifico a Valdemar a Costa, porque él llegaba con corrida, llegaba con velocidad, y la pelota se le queda, lamentablemente estuvo, pero fue la primera, imagínese, 46 minutos, y recién apareció Francisco Mera en la posición que debe hacerlo, siendo un volante punzante. Ahora aparece ya Lucho Velasco, revienta el balón de campo contrario, y aparecía Valdemar a Costa, primero Ruano, ahora para Walter Mendoza, dígame Wilson. Final del primer tiempo en el estadio La Cocha, UTC 1, Liga de Porto Viejo 0, final en el estadio Hawkeye, de Manta, del fin 1, es peli 2. Correcto, y está por finalizar también acá en el estadio Bellamista. Está la pelota, va tocando por el costo de izquierdo, Gary Cortés, se viene Cortés, Cortés hacia atrás para Walter Mendoza, Mendoza con el balón, va a profundizar, prefiere tocar la zona medular del campo de juego, Jesús de Felipe, está tocando ya para Henry Sainz, entregaba mal, se equivocaba, permite la recuperación de Moreira, se viene Moreira, Moreira, ahora para Ronald de Jesús, en el círculo central del campo de juego, balón por la punta izquierda, va corriendo, Cristóbal Dutalchá, balón que se le va afuera, se le va afuera del campo de juego, servicio lateral, credifaz, ilimitada. Le informa la cooperativa 29 de octubre, bien ecuatoriana como tú, así que si no eres la 29 de octubre, yo te pregunto, en verdad desde ecuatoriano te haces, 34 agencias a nivel nacional, 350 visuosos, es nuestra mejor garantía. Final, 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 o no, solamente tiro libre, solamente tiro libre, nada más, solamente tiro libre, le vi la señal, le vi la señal, me parecía que era, ya como para la finalización del compromiso, estamos en el minuto 47 con 50 segundos de la parte inicial, 1 por 0 acá en el 4 del rodillo acá, en el estadio Bellavista, el señor Manuel Carriel que observa ya su cronómetro, va corriendo Francisco Mera, le saca la pelota, hijo Walter Mendoza, levanta las manos, hasta aquí no más señores, final, 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 suena el silbato, arranca en los segundos, 45 minutos, en ambas, estadio, fecha vista, técnico universitario 1, municipal Cañar Cielo, toda la información a través de Radio Centro, la radio de toda su vida, con mucho gusto, le invito a la narración al relator internacional, Pablo Daniel Ortega, muchas gracias mi querido ingeniero Marco Antonio Barrera, un abrazo cordial para ustedes amigos oyentes, y para Radio Cúmple, en 106.9, muchas gracias por vuestra sintonía, la pelota estaba aquí, en el fondo aparecía Gary Cortés, Walter Mendoza, finalmente la envía fuera del campo de juego, para un servicio lateral, credifácil, invitada, líderes en servicios financieros, buscaba en la parte ofensiva, la mano, mano del jugador, de Moreira, señores, deliberadamente, la mano, la mano del jugador en el área, tratándose de acomodar, y le echó. Manuel Carriele, perdonó en esa ocasión, al señor César Moreira, se salvó de la tarjeta amarilla, correcto amigos oyentes, a través de la dinámica, estación 112, es el informe, atención, valor de que el área buscaba, el jugador Aurelio Nazareno Sacarra, complementaba también, Gualdemar Acosta, estaba perdiendo el dominio, por intermedio de Jesús de Filipe, y ahora se viene Jorge López, entrega por derecha, Jorge López, otra vez para Mauro Bustamante, entrega para López, ahora para el juvenil, se viene ya el muchacho Tenorio, Tenorio aguanta, se frena, retrocede, atención, esconde la pelota, de Filipe que levanta el centro, estaba balón de que el área, parecía Francisco Mera, le quedó, buscaba Valdivieso también, para Mauro Bustamante, remató la pelota, dentro, gol señores, un gol, cañariz, cañarijo, cañarico, 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 universitario, uno municipal, cañarico, mental, al doctor Pulo Guerrero. Los del técnico universitario se quedan pensando en reclamarle al árbitro. Creo yo que esa es la circunstancia que permite el gol del municipal. Una falla de concentración de los jugadores del técnico universitario porque se quedan esperando que el árbitro pide una falta que sí había, Pablito. Pero eso no justifica el hecho de que el resto se quede como estatua. Prácticamente inmóvil es permitiendo que fácilmente el jugador Bustamante anote el gol. Un balde de agua fría que debe permitir al técnico universitario despertar ya de una vez por todas. Vamos técnico a ver qué es lo que tienes de ahora en adelante. Sí señor, así se escribe Cheque esta parte complementaria. Uno por uno de su represa fue Mauro Bustamante recién ingresó y ahora cuidado en el área. Ruano despeja. La respuesta del árbitro central sobre una falta de Francisco, sobre Francisco Mera. Todos piden, oiga, ese tipo de goles duelen más que los que cuando te añada la conquista. Vamos al tiro de esquina, vamos al tiro de esquina señores que le favorece el cuadro de técnico universitario. Está ya en el vértice de los 90 grados, balón que va descendiendo, buscaba Ronald de Jesús, conectó de cabeza. No pasa nada señores, se va fuera del campo de juego, servicio de puerta. No, servicio tiro de esquina, otro tiro de esquina ya con Universidad Tecnológica Indomérica. El séptimo tiro es que en este encuentro quinto para técnico universitario. Aquí se viene Balón de Aguilaria, buscaba otra vez, está César Moreira, se viene el chino, hacia atrás para Wilfrido Vinces. El manavita, balón a media altura, aparecía también Aurelio Nazareno. Lo saben alguien y está para otro tiro de esquina a favor del rodillo. El octavo tiro de esquina, este encuentro sexto para técnico universitario. Se viene Wilfrido Vinces, otra vez palanca zurda, media altura, saca Mauro Bustamante. Tiene complicaciones, a pelearla, a buscarla, va el jugador Wilfrido Vinces. Recepta Balón, servicio lateral, cooperativa, crédito y fácil, limitada. Líderes en servicio financiero, Christopher Tutalchá para Wilfrido Vinces. Levante el centro, Aurelio Nazareno, segundo palo, no pasa nada, se pierde fuera, servicio de puerta. Servicio de puerta, Kuski, su tarjeta de débito de una, Wilson Marcelo. Minuto 12 en el estadio de San Golquín, dependiente 1, Liga de Loja 0. Perfecto, muy bien, resultados ahora también en la serie del fútbol ecuatoriano. Vamos a Mabetaxi. Muy sugruna, su cooperativa, le informa el tiempo de juego acá en el Bellavista y a través de Radio Centro. Radio Centro informa el riesgo de juego. Minuto 6, etapa complementaria. Este es el marcador. Con gusto, técnico universitario 1, municipal Cañar 1. Radio Centro. El marcador que le informa a Banco Pichincha, en confianza siempre. Está aquí el balón para Moreira, le entrega para Wilfrido Vinces, este que va a levantar el centro, balón que se va fuera del campo de juego, no pasa nada. Empieza a desordenarse técnico, Flaco. Sí, ahora hay goles en contra que te ayudan, en qué sentido, a reaccionar, ¿no? A buscar una nueva fórmula. Dicen, bueno, estoy herido y me voy y mejoro. Ojalá sea el caso ese del tanto de Bustamante sobre el conjunto de técnico universitario. Ojalá que sea así, mi querido Flaco. Uno por uno ese resultado acá calienta ya la banca tanto del municipal Cañar, también como de técnico universitario. Acá está moviendo Fernando Díaz, el balón que va descendiendo. Aparece ya Henry Sainz, que logra pegarla, peinarla. Este que el fondo, Chardelli Rodríguez, alejando el peligro, la baja domina de pecho. Ahora Valdemar Acosta, cambia de frente, balón por la diestra Francisco Mera. Entrega mal, erróneamente la salida, pero aprovecha técnico universitario. Se venía por parte de Valdemar Acosta, ahí le hace falta otro cambio, porque Mera está funcionando flojita en el campo. Bueno, y el técnico universitario en términos generales es un equipo muy desordenado. Muy rara vez he visto yo un técnico como él de este año, que pierde fácilmente el orden táctico. Realmente no encuentra la posición adecuada para cada uno de sus elementos del profesor Vélez, y esa es una tarea fundamental. En tal caso contrario, técnico universitario no va a lograr buenas presentaciones. Aquí está ya la información a través de Radio Centro y Radio Cumbres en 106.9. Me parece que una alternativa podría ser el ingreso de Leandro Pantoje en vez de Francisco Mera. A ver qué piensa el profesor Vélez antes. Este rechazo ya de la gente Cañareja. Empatan uno por uno acá, en el estadio Bechavista. Serie B del fútbol ecuatoriano. Mañana juega Muchirruna frente a Barcelona. Se mueve Moreira. Moreira está frenando a seguir el cuerpo. Acarrea, marca de dos, atención, sigue Moreira. Logra, anticipaba ya la marca, la cobertura. Jugador Ruano saca. Ahora para Mauro Bustamante. Se viene de contra. El cuadro del Municipal Cañar corre. Ahora Jonathan Medina. Se viene Medina. Venida Medina. Va a levantar. El centro va buscándola también Henry Sainz. Estaba ya en la cobertura. Recuperación de la pelota de Christopher Tutalchá. Ahora para Wilfrido Vícez. Busca de contra. A Valde Maracosta. Valde Maracosta. Ahora para Ronald de Jesús. Se acerca también Moreira. Se viene Moreira. Moreira con la número cinco. Moreira con el balón. Engancha ahora. Va entregando la pelota. Aquí está el cambio de frente. A buscarla, a esperarla. Pero en el fondo estaba ya Jorge López. Sacando la número cinco. Yorata Medina. Esta salida ya del cuadro del Municipal Cañar. Que está empatando acá en el estadio. Vea ya vista balón. Por el costado derecho. Perdía y el dominio. Nelson Solís. Ahora para Valde Maracosta. Valde Mar que abre la cancha. Se viene para Wilfrido Vícez. En el área. Vícez, 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 Vícez. Se la perdió Wilfrido Vícez. Ocho minutos de la parte. De la parte complementaria. Estaba ya la segunda para el rodillo, mi querido doctor. Qué falla técnica de definición de Wilfrido Vícez. Después de gran pase. Ataca el Municipal. Se viene el Municipal Cañar. Quedó en el área. Aparecía ahí. Cuidado. Estaba ya rechazando. A Aurelio Nazareno. Le envían fuera del campo de juego. Le dieron los caramelos. A Yardely Rodríguez. Y protesta también Lucho Velasco. Que debía haber reconcretado. Al señor Wilfrido Vícez. Vamos al tiro de esquina. En favor del Municipal Cañar. El noveno tiro de esquina en este encuentro. Tercero para Municipal Cañar. Lo cobra José Valdivieso. Se vienen nueve minutos ya de la parte complementaria. Uno para el rodillo. Uno para Municipal Cañar. Valdivieso detrás de la pelota. Balón que va descendiendo. Rechaza ya de cabeza. Roda de Jesús. Le queda para De Filipe. Remata. Bloqueo. Otra vez por parte de Filipe. Estaba insistiendo nuevamente. Cristio Pertutalchay. Recepta otra vez. Jesús De Filipe. Que levanta el centro. Balón que se pierde fuera. Hay un mantenimiento económico solo para señoras y señoras taxistas. Que han decidido tener al mejor socio de trabajo. Movetaxi. Entrega inmediata con la garantía de Movesa. Y el respaldo de la Federación de Taxistas Grupo Movesa. Guayaquil Quito. Cuenca Machala. Aquí se viene Valdivieso con la pelota. Busca encarar. Yardelli Rodríguez que lo espera. Sigue Valdivieso. Cuidado. Este es rápido. Yábil. Está metiendo la pierna. José Valdivieso. Se va afuera. Fíjame Wilson. Minuto 18. Independiente pone la segunda. Daniel Angulo. Independiente 2. Liga del Ojo 0. El más contento es Camilo Freire. Manjerrez. Daniel Angulo. Entonces pone la segunda. Para el cuadro del Independiente. El espérico va receptando. Ahora por intermedio de Valdivieso. Perdía el dominio. Se pierde fuera. Servicio lateral. Crédit fácil limitada. Ingeniero Marcón. Antonio Barrera. Dígame el tiempo de juego. Con gusto. Que le informa mucho. Runda su cooperativa. Acá en el Bellavista. Y a través de Radio Centro. Radio Centro. Informa el tiempo de juego. Minuto 10. El estopa complementaria. Este es el marcador. Técnico universitario 1. Municipal Cañar 1. Radio Centro. El marcador que le informa. Banco Pichinchen. Confianza siempre. Tarjeta amarilla para un elemento del Municipal Cañar. Efectivamente. Tarjeta amarilla para Henry Sáenz. La segunda tarjeta amarilla del partido. La segunda para Municipal Cañar. Jesús de Filipe está rechazando la pelota. La envía fuera para un servicio lateral. El capitán del cuadro. Del cuadro Cañarejo. Está moviendo Chardelli Rodríguez. Buscando para César Moreira. Se viene Moreira. Francisco Mera. Se deja anticipar. Moreira no es nada por el costado derecho. Ofensivamente hablando flaco. En el cuadro del rodillo. Es que a veces como que técnico universitario quiere hacer un fútbol tipo indoor. Muy cortito. No se abre el espectro. No se buscan espacios. Ese es el problema de técnico universitario. No hay el juego periférico. Aquella persona que ordene ese medio campo de la representación del rodillo. Fútbol muy cortito. Que claro. Es bastante susceptible para la marca por parte del conjunto Cañarejo. Se viene ya detrás de la pelota a ver este tiro de esquina Francisco Mera. Que número mi querido Wilson Marcelo Córdoba. El décimo tiro de esquina. Este encuentro el séptimo para técnico universitario. Aquí se viene Wilfrido Vícez. Ingresó. Pisó las 18 charlas. Levanta el centro. Esperaba. Ronald de Jesús. Rechazo ya de Mendoza. Walter. Ahora Francisco Mera levanta un centro. No sé qué quiso hacer. ¿Qué quiso hacer Francisco Mera? ¿Y por qué se demora Paul Vélez Ordóñez? No entiendo por qué. Pero insisto, Pablito. Para mi modo de ver, la falla fundamental es el funcionamiento del técnico universitario. No encuentra variantes en la parte medular, principalmente en la generación del fútbol. Ahí la carencia se hace más grande de los tres cuartos de acelerar. Da muchísimas facilidades en la parte posterior. Fíjese cómo marcan. Fíjese, cuando salen a la marcación, realmente dejan totalmente abierta la posibilidad para que ingresen a las espaldas los del técnico universitario, pero no aprovechan absolutamente nada. Se produce un cambio Wilson en técnico universitario. Cambio en técnico universitario. Se ingresa el jugador número 19, Raúl Tarragona, a reemplazar al jugador número 6, Chartelli Rodríguez, en técnico universitario. Se va Chartelli Rodríguez. El que va a ocupar esa posición será Francisco Mera. Lo retrocede y va abierto por el perfil, ocupando el puesto de Mera, el señor Raúl Tarragona. Vamos a este tiro de esquina. Cuidado, balón en el arco. Aparecía ya el jugador. Henry Sainz se pierde fuera del campo de juego. Servicio de puertas al con Raúl Tarragona en el campo de juego. Porque si el otro flojito estaba ya resultando, se le estaba yendo a cada momento el jugador José Valdivieso. Está ya con el esférico. Ahora Manuel Mendoza. Se viene Manduco. Manduco cambia. Aquí está entregando. Mueve el balón. Busca ya para Lucho Velasco. Entrega ya por el costado izquierdo para Christopher Tutalcha. Se viene Tutalcha. Coro número 5 en cara. Tutalcha llega cerca también Wilfrido Vinces que se asocia. Ahora la pelota que queda del robot de ver el rodillo por parte de Nelson Solís. Entrega ya para Aurelio Nazareno. Se viene Don Nasa. Don Nasa cambia de frente buscando ya para el jugador Raúl Tarragona. Anticipa en la cobertura Mendoza. No puede José Valdivieso. Balón que se pierde fuera. Y servicio lateral para el cuadro de el rodillo. Variante primero mi querido Wilson Marcelo. Cambio municipal Cañar. Se retira el jugador número 59 Alex Tenorio. Ingresa el jugador número 15 Edwin Castillo. Edwin Castillo al campo de juego. Ingeniero Marco Antonio Barrera. Regresó el crédito en base de Munchuk Runa. Hasta 10 mil dólares porque confiamos en tu idea de proyectar un futuro de éxito. Y si necesitas más, Munchuk Runa te da 15, 20, 50 mil. El monto que quieras Munchuk Runa, tu cooperativa. En el 2014 más cerca del agente abogado Luis Alfonso Chango, gerente general. Nelson Solís en la pelota. Círculo central de campo de juego. Cambio de frente buscando ya para Cristo. Verduto al Cha. Entrega ya para la parte ofensiva. Se viene el cuadro del rodillo. Avance como avanza. Mame taxi. Mabeza porque Mabeza se sienta en Ecuador. Nueva sucursal de Machala. Avenida 25 de Junio. Kilómetro 1 y medio. Te esperamos. Está con la pelota. Valdemar Acosta levanta la mira. Buscando ya para Moreira. En el área le queda. Espera Moreira, Moreira, Moreira. Balón que se va afuera. Aparecía Jorge López. Está levantándose ya la banderola. Determina tiro de esquina, señores. En favor del cuadro del rodillo. Tiro de esquina. Estadio Bellavista. Estamos ya con Munchuk Runa. Informándoles el tiempo de juego ya de la parte complementaria. Marcador de Banco Pichincha. En confianza siempre. Uno por uno aquí en el Estadio Bellavista. Estamos ya en minuto 15 de la parte complementaria. Nuevo servicio lateral. Crédit fácil invitada. Líderes en servicios financieros. Aquí corre Wilfrido Vinces del Manavita. Se deja estar. Atención levantaba el centro. Balón de Guelaria quedó pivoteando. Ahí aparecía también Aurelio Nacereta. Balón que se va afuera. Hay un servicio, señores. Nuevo tiro de esquina para el rodillo. Décimo tercer tiro de esquina de este encuentro. Es el noveno para técnico universitario. Aquí se viene ya de derecha para izquierda. Va con ese perfil. Ahora Ronald de Jesús. Vamos a ver. Ronald de Jesús con la pelota. Levanta la mira. Atención. El balón que va en viaje. Ahí el rechazo de cabeza. Valdivieso que recepta. Va peleando. Distribuye. Ahora buscaba también la rotación. Pero no hemos... Con este muchacho Moreira. César Moreira. De tal manera que los dos troquen posiciones y encuentren más comodidad. Porque están incómodos. Con el balón limpio como se amerita en el momento de habilitar a sus delanteros. Entonces yo creo que ese tipo de situaciones hay que trabajar a profesor Vélez. Hay que trabajar un poco más en las variantes técnico-tácticas dentro del encuentro. Pero nos estamos contradiciendo porque a Raúl Tarragona se lo dijo que era un delantero punta a punta en área. Y está funcionando ahora como un volante abierto por derecha. Es de las cosas que todavía no terminamos de encontrar. Aquí está ya para mover la pelota el cuadro del Municipal Cañar. Está rechazando. Recepta otra vez. El jugador Francisco Mera. Ahora se viene partiendo desde atrás donde se siente más cómodo. En una entrevista nos habían manifestado aquello. Aparece Francisco Mera otra vez. Está desde el fondo. En el rechazo ya. Municipal Cañar presiona. Técnico-universitario que se va con todo. Busca de cabeza. Atención en la parte ofensiva. Se va afuera. Servicio de puerta. Saca de arco. Cobertiva Cusquihuasi. Su tarjeta de débito de una. Universidad Tecnológica en América. Matrículas abiertas. Modalidad semipresencial, oferta académica, administración de empresas, negocios, psicología y ingeniería en sistemas. Bachar y Sabanillas. Héctor Cotocoyao. Campus Zambato. Bolívar Guayaquile. Nuevo Campus de Ingeniería y Arquitectura. Avenida Manolida. Sensi. Víctor Hugo. Avenida Manuelita Sáenz. Y señor Universidad Tecnológica en América. Acreditada en el primer grupo de desempeño categoría B. La universidad de excelencia para ti. Ahora se viene Raúl Tarragona corriendo. Atención. Emprende carrera. Raúl Tarragona. Levanta la mira. Corre. Buscaba para Valdemar Acosta. Anticipa Walter Mendoza que ella le cogió el...